Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y la idea es hablar un poco de fútbol con un crack, con un amigo acá de la casa que nos volvemos a encontrar, hacía bastante que no nos veíamos para hablar de las temporadas, del exceso de partidos que está habiendo y hacia dónde camina, ¿no? Semejante carga de partidos en las piernas de los futbolistas Vamos a hablar con Gaiska García, él es un gran amigo y conocido aquí de Balón Dominado Hola Gaiska, fenómeno, ¿cómo estás? Buenas noches Gustavo, ¿qué tal? Un placer volver a vernos y poder compartir estos espacios Así es, sí, y el motivo de la charla es ese, ¿no? Tú eres entrenador, UEFA Pro, eres una persona capacitada y lo que estamos viendo es una carga de partidos impresionante, ¿no? Como que el negocio hay que jugar todo el tiempo, tiene que ver fútbol permanentemente y como tú decías fuera de micrófono, antes que nada los futbolistas son personas, ¿no? Y llegan al final de temporada con una carga de partidos extenuantes ¿Qué estás viendo tú y cómo se solucionaría, no? Pues mira, buenas noches a todos, un placer estar aquí, muy sencillamente Pues lo que tú decías un poquito, al fin y al cabo en los últimos años debido a que el calendario se está apretando mucho por hacer nuevas competiciones tanto de clubes como de selecciones pues está generando que haya incluso tres partidos a la semana entre Copa del Rey, Champions, Europa League Conference, UEFA Nations League Pues al fin y al cabo se junta como este año ha habido el caso del Mundial de Qatar en noviembre Pues bueno, el Mundial ha sido mucho más vistoso que si fuera en junio pero lo que ha pasado es que muchos jugadores al final de temporada después del Mundial han llegado tiesos por hablar de una manera muy sutil y muy cansados, al fin y al cabo gente que era titular indiscutible en equipos pues han bajado muchísimo el rendimiento y sus clubes lo han notado obviamente Sí, tal cual, por ejemplo el Manchester City ha afrontado cuatro competencias ellos tienen dos copas, más Champions, más la Premier a su vez, como son futbolistas de élite, juegan en su selección como tú bien decías, Nation League, eliminatoria es como que el negocio les exige jugar permanentemente y el fútbol, las piernas en un momento dicen basta Francia, por acaso, esta temporada ha propuesto llevar la Liga a 18 equipos en lugar de 20 ¿Crees que esa es una buena solución para que haya un poco menos de partido? menos espectáculo, pero a su vez de mejor jerarquía Bueno, a ver, muchas veces menos es más y más es menos, como dice la frase por ejemplo, te pongo el ejemplo, si te acuerdas cuando el primer año que jugó Pedri en el Barça que venía a las Palmas, jugó, no me acuerdo, 60 y pico, 70 y pico partidos jugó Eurocopa con España y jugó los Juegos Olímpicos y fíjate cómo llegó que la siguiente temporada jugó la mitad de los partidos estuvo bastante tiempo lesionado al fin y al cabo, un chaval de 18-19 años esa carga de partidos esa intensidad es increíble yo, por ejemplo, un poquito para responderte la pregunta, lo que dices de Francia me parece una idea muy interesante, muy buena a tener en cuenta porque es que es lo que me decías tú que hablábamos anteriormente es que son personas muchas veces pensamos no, como cobran tantos millones por decirte 10 millones de euros pueden hacer todo es que esta gente no nos damos cuenta que aparte del trabajo que hacen en su club por la mañana por la tarde tienen su trabajo con su entrenador personal es que es lo que hablamos empieza la temporada a principios de julio y como haya Mundial Eurocopa, Copa América la UEFA Nations League es que tienen una semana dos de descanso y realmente no es completa descanso porque ya están preparando la siguiente temporada y se ve que luego cuando llegan se retiran muchos jugadores como enseguida cogen mucho peso se les notan muchas lesiones se les vienen lesiones que anteriormente no habían tenido molestias y esto debido a esta carga de partidos tal cual y además el fútbol es espectáculo la afición obviamente quiere ganar pero pero el fútbol es más global y es espectáculo y muchas veces un aficionado paga una entrada porque quiere ver a los mejores en Barcelona por ejemplo quiere ver a Pedri quiere ver a Lewandowski en el Madrid quiere ver a a Vinicius a los mejores y muchas veces por la carga de partidos los entrenadores ya a partir de la fecha 4 o 5 empiezan a dosificar porque saben que tienen una alta carga de partidos entonces el fútbol es espectáculo y muchas veces nos privamos de ver a los mejores intérpretes por esto porque los entrenadores tienen que ir dosificando que si te das cuenta como tú muy bien dices es que ahora mismo esta tarde hablaba con el preparador físico que tengo yo conmigo mi equipo mi cuerpo técnico que la FIFA quería estaba estudiando me ha comentado como de hacer plantillas de 32 jugadores para evitar este tipo de sobrecargas pero claro tú piensa hay 25 jugadores en plantilla habitualmente o 22, 23 más gente del filial y realmente siempre están jugando más o menos los mismos juegan los 15, 16, 17 mismo si alguno puede entrar en Copa del Rey cuando el partido Champions o duro para el Conference ya lo tienen ganado o están clasificados para la siguiente ronda al fin y al cabo claro es un espectáculo cada vez el fútbol se está convirtiendo es el deporte rey se está convirtiendo en un espectáculo y muchas veces no pensamos que también hay que cuidar a estas personas que son los importantes realmente son los que la gente que lo ve que paga es importante pero también al fin y al cabo los que dan el espectáculo son los jugadores y al fin y al cabo si no les cuidamos va a haber un momento que no van a estar a su mejor nivel y los clubs y sobre todo la gente que pagamos por verlo vamos a perder tal cual ya en pandemia se instauró el tema de los cinco cambios que pasada la pandemia quedó ¿te gustan cinco cambios en un partido o afecta demasiado la composición del equipo? no, mira a mí me parece importante que haya cinco cambios en tres ventanas y que no cuente por ejemplo el descanso de la ventana me parece importante porque así puede aparte como yo hablo como entrenador aparte que tienes más alternativas para variar el partido te da la ventaja de poder dar oportunidades a jugadores que igual en el momento tú crees que no van a tener tantas para dosificar al jugador para trabajar otro tipo de aspectos a mí me parece un gran acierto después de de la pandemia lo de los cinco cambios me parece que que bueno pues que pues ha mejorado un poco el fútbol ese tema de dosificar de cuidar más al jugador porque muchas veces había jugadores que acababan muy cargados el partido porque se habían hecho los tres cambios muy rápido porque la circunstancia del partido no exigía claro me parece importante me parece un avance la verdad y y hablando con con el preparador físico de tu equipo ha cambiado mucho la preparación física ahora de de los futbolistas ya vuelvo vuelvo a poner el ejemplo del Manchester City porque es muy sintomático que al jugar cuatro torneos prácticamente no tienen chance de de entrenar es jugar jugar descanso jugar descanso jugar descanso ha variado mucho la preparación física del futbolista y bueno hoy hoy en día yo creo que todos los deportistas son atletas ahora mismo hablando de fútbol un futbolista dice atleta como te decía anteriormente no es solo el trabajo que hacen en el campo si te das cuenta como tú bien dices si juegan un martes Champions y han jugado el sábado muchas veces el domingo es un entrenamiento de recuperación y el lunes es trabajar ciertas acciones movimientos o tareas relacionadas con lo que van a hacer el partido muchas veces donde más trabajan es en pretemporada porque es donde más tiempo tienen para poder entrenar o cuando vienen del mundial o cuando se vienen mundial jugadores esos jugadores que están teniendo menos minutos es cuando los aprovechan con jugadores del final a trabajar ciertos aspectos pero es es que hay tan poco tiempo que cambia mucho la preparación física al fin y al cabo yo creo que los jugadores bajo mi punto de vista trabajan más ese aspecto físico en su entrenador personal y en pretemporada que que durante el año al fin y al cabo hacen una mini pretemporada en después de Semana Santa si paran y en Navidad esa semana al fin y al cabo si te fijas en la Premier es que con el Bowsing Day tampoco paran es que juegan más partidos en Navidad que nadie y es que cambia completamente el fútbol se ha atletizado ahora mismo un jugador que físicamente no sea un portento tiene que tener muchísima calidad y tiene que sacar mucho pero no va a estar al mismo nivel y se ve cada día que las selecciones africanas van mejorando tácticamente y técnicamente pero es que físicamente están por encima de los demás y se están modernizando en otros aspectos que ellos anteriormente eran más débiles el cual físicamente eran eran un portento físico y ahora si le agregan la técnica más la táctica bueno el ejemplo más claro con Marruecos Marruecos en Mundial se ha visto se ha visto como prácticamente siendo muy ordenados leyendo mucho al contraataque en transiciones rápidas fíjate hasta dónde llegó Marruecos Senegal que si bien cayó en octavos pero digamos el equipo titular está jugando en las mejores ligas de Europa los jugadores Argelia no clasificó al Mundial pero también tiene grandísimos jugadores en las grandes ligas de Europa y le pregunto al entrenador entonces si juegan martes descanso sábado descanso martes el entrenador tiene que agudizar su ingenio para darle las herramientas tácticas al jugador en el menor tiempo posible cosa de optimizar el tiempo sobre todo pues mire yo creo que abajo del punto de vista aprovechan mucho el tema del análisis del vídeo sobre todo todo ese trabajo ellos tienen la ventaja que saben les puede variar alguna fecha pero saben desde inicio de temporada las fechas exactas más o menos de cuando juegan por ejemplo hablando a nivel lo que has dicho tú Manchester City Real Madrid FC Barcelona Tottenham Madrid Sevilla este año ellos saben más o menos cuando juegan que fechas y martes miércoles entonces claro con el preparador físico planificante parte el grueso de la temporada y luego es ir variando porque claro tú puedes planificar pero luego donde realmente como hemos dicho anteriormente donde más trabajas es la pretemporada los aspectos tácticos técnicos y físicos al fin y al cabo luego es ir preparando y sobre todo en ese aspecto lo más importante bajo mi punto de vista es el aspecto psicológico el aspecto mental que el entrenador tenga enchufado y su cuerpo técnico a todos a todos los jugadores claro que va a dar pinceras técnicas y tácticas pero en ciertos momentos la temporada en todo momento pero si te fijas tú te pones a ver entrenamientos los que ponen la televisión lo vas a ver en entrenamiento y la mayoría de los entrenamientos están enfocados más a lo individual a movimientos a tareas más específicas de lo que quieren hacer de oye quiero buscar este movimiento de ruptura una rueda de pases con ciertos pases y acaba aquí en aquel lado en un centro lateral o un desmalque de ruptura del punta más trabajos individualizados sobre todo y cuando los jugadores han jugado el lunes por ejemplo por ejemplo Mourinho la predicción táctica es más de él su metodología es de descansar el día siguiente por el tema mental pero por ejemplo es que al fin y al cabo el de 48 horas cuando el cuerpo tiene más ácido láctico por eso dicen que la metodología de Paco Silvio también dice por eso que hay que intentar entrenar al día siguiente para descansar para que el cuerpo genere más descanso y eliminar ese ácido láctico al fin y al cabo claro las dos ideas son buenas porque al fin y al cabo si mentalmente no estás bien por mucho físicamente de piernas y de caja estés bien el cuerpo no funciona tal cual por eso entonces la última gaisca como para terminar el mundo del fútbol va camino a eso va digamos a sobresalir el futbolista que sea un portento físico pero que técnicamente mantenga obviamente ese talento natural pero el físico sobre todo a final de temporada cuando llegue bien bien de piernas va a ser el que desequilibre ¿no? hombre fíjate eso noto por ejemplo al fin y al cabo en la liga española yo creo el Madrid hasta el mundial estaba muy destacado el Real Madrid y después del mundial por ejemplo yo creo que achacó mucho el Modric bajó al fin y al cabo son 37 ahora son 38 y son 37 y la baja de su amení la notó muchísimo el Real Madrid empezó a muy buen nivel jugó casi todos los minutos en el mundial llegó hasta la final y vino muy cansado y fíjate que lo que perdió su puesto de titular indiscutible y el Madrid estaba bien pero te fijas el partido del Madrid Manchester City el City aparte que le dio un repaso táctico en su aspecto pero físicamente eran aviones llegó mucho mejor físicamente al final de temporada el City y al fin y al cabo en los últimos en el último cuarto de liga se decía la liga del Atlético Madrid por ejemplo empezó muy mal la temporada estaban criticando mucho al Cholo y mira después del mundial como consiguió enchufar a sus jugadores y acabar la temporada a un nivel espectacular al fin y al cabo es lo que decía anteriormente aparte del aspecto físico el mental es vital es vital porque tienes que tener todo el mundo enchufado ver que los jugadores van entrando darles oportunidades a todos siempre va a haber gente que juega más que menos más que otros pero es importante el tema físico y luego el técnico el táctico pues como siempre tú eres un equipo ordenado como son los equipos del Cholo vas a tener más oportunidades porque vas a tener alguna que vas a enchufarla sin duda sí la segunda rueda del Atlético Madrid fue fabulosa bueno Gaiska buenísimo charlar de fútbol contigo volvemos ojalá que esta temporada te tengamos bastante seguido por aquí por balón dominado que seas un gran fichaje y seguimos seguimos en contacto que está a punto de empezar la temporada y se vienen grandes partidos sí ya queda ya queda poco y como te he dicho anteriormente está habiendo en directo al Atlético de primera edición de Bilbao contra el Eibar de segunda y la verdad que se ha visto buen nivel se ha visto un ritmo muy alto había también gente del filial en ambos equipos pero muy buen nivel pasó un equipo de un partido pretemporada muy bien al fin y al cabo ya es lo que dices en Francia el 12 de agosto empieza la Lijuna o sea que estamos ya a la vuelta a la esquina así es así es un fuerte abrazo crack otro para ti un placer un saludo un saludo